Esto lo hice pa' que lo muevo hasta sentado en la silla De eso lo escucha los temas volan, nena se me activa No lo puedes negar, mi música te pone a bailar Dale hasta más no poder que a mí nadie me va a parar Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Dale mueviste, suda, ven mami chula que quiero ver mover tu cintura Bailando como tú ninguna, nada más de verte no cabe duda Dicen que relajan más duras y con tu cuerpo no lo disimulas Todavía estás a altura, no has visto a nadie que Por como coquetea, fácil te puedes envolver Lo menea, en su trampa puedes caer Lo menea, fácil te puedes envolver Por como ella me lo menea, en su trampa voy a caer Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Agarre su pareja que la fiesta comienza y es que no baile que mirando afrenda Porque esto es pa' que hasta la silla lo mueve y si siente el ritmo te sube por las piernas Acúdete, dale patrín pa'lante, anímate y parate a no te quedes Sonríe a la vida que bonita es, que aquí vinimos a pasar la vida Desde que llegaste me descontrolaste Las cosas que trae y mis ojos robaste Algo tú me hiciste a la que te acercaste El control de mi tomaste Como me obligaste sin tener que hablarme A mí te dañaste cuando te pegaste No sé qué pasó que en mi mente bloqueaste Hasta que lo complejaste Por como coquetea, fácil te puedes envolver o menea En su trampa puedes caer Coquetea, fácil te puedes envolver Por como ella me lo menea En su trampa voy a caer Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Siente el ritmo, como te sube por los pies baila así mismo Dale muevelo y no pares Fender Ja ja KJ Geniel Family Music Co-Fastory Díselo Georgie Oye gato Nos fuimos lejan esta DCPR Pa'l mundo entero Ja 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 No 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 No